ok así es como está haciendo las máscaras de nelly va primero una aquí otro para que queden bien parejitas ahora si los knackings son más gruesos que sólo lo pueden hacer con dos pero estos knackings son un poquito más delgados entonces 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 vamos a poner tres ok miren entonces ya de aquí ya que estén bien estiraditas hacen el primer doblez uno para adentro y ahora otro para allá pero igual de ancho la misma anchura después otro sí ok después el otro así como que están haciendo un abanico ok el otro igual de un lado igual de ancho ok ese es el último ok entonces ya como que nos planchan con los dedos porque como son servilletas ajá y aquí la nelly tiene de que queden bien parejitos y aquí la nelly tiene de estos pules pero si no lo pueden hacer con colas de pelo de niña ok entonces aquí se pone la primera punta ok y se dobla para adentro se dobla para adentro ok ok como un dedo o dos dedos según la cara si es para el niño un poquito más doblado si es para el niño pues le pueden cortar o doblar un poquito más para adentro no hay problema bien también ok pues si es para grande mejor en la orilla ok se dobla para adentro de modo que haya como poner las dos grapas ajá o grapas o si no tiene grapadoras puntadas puntadas con agujas ah bueno es lo mismo como el papel no importa son ligas la liga que queda adentro entonces ya ponen la grapadora es una y dos ya quedaron dos grapas ahí entonces viene del otro lado y hace lo mismo daño la liga adentro y dobla ok ajá dobla así entonces ya engrapa dos veces una y dos entonces ya queda la liga adentro ok entonces así como queda los dobleces quedan por dentro entonces ya ya lo que queda doblado que quede para la cara para adentro que es así 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 ahí a las orejas ajá no salieron y ya después solo se abre ya se abre así miren ¿ya vieron? queda queda bien agarrado de aquí y bien agarrado de aquí abajo ajá y no molesta esto de aquí porque es papel es servillete y puede respirar bien se puede respirar bien porque servilleta no ofende porque es servillete de papel ajá entonces ya de regreso cuando vayan al mercado o a algún lado entonces ya cuando lleguen ya nada más sueltan la grapa ah pero si la pueden usar dos veces si no fueron muy, muy, muy veces ajá nomás que asegúrense cuál fue el lado de afuera y cuál fue el lado de adentro por eso, por eso pongan señas que va a ser este lado el de adentro para que después entonces estas mismas ligas lo que hacen las sueltan las puntas y estas mismas ligas pueden usarlas para hacer otras y el papel ya se tira ya la tira y así como queda ok así de fácil así de fácil ok entonces ahí está ahí está bueno pues bye bye así que háganla el que necesita mascarilla si no sabe cómo hacerlas pues ahí está ahí está la muestra chau chau